Y estamos aquí de nuevo, estamos en Spearow 3, la versión remasterizada. Lo dejamos la última vez que nos habíamos pasado en la zona principal y la zona de la playa soleada. O sea, creo que se llama playa soleada, si no recuerdo mal. Nos falta un huevo por conseguir allí, pero tenemos que desbloquear a un personaje antes. Y es lo que vamos a hacer ahora, que es Shayla la canguro. Tenemos que pasarnos un mundo primero, y cuando nos pasemos un mundo ya podemos utilizarla en otros sitios. Vale. Por lo que veo, aunque estemos en un punto de guarda, aunque hayamos guardado y demás, si os fijáis no vuelven a aparecer los huevos, las gemas que hemos recogido ya no aparecen. No te veía desde que derrotamos a Ripto en Avalar. Bueno, mi negocio se ha ido a pique desde que te fuiste. Ni siquiera recortaba eso de Ripto. Es una mujer encantadora, la verdad, y parece que le gustan mucho los dragones. Me pagan una fortuna por mantener a la cangurosa y la encerrada. Este molesto animal de... Este bueno, esto te va a sacar todas las gemas posibles. No hay problemas a la pobre hechicera. Aunque supongo que podría dejarla escapar accidentalmente por, digamos, un módico precio. Es la única razón por la que necesita recoger gemas, eh. Pero algunos de ellos te pide algún par de gemas para sacar un par de plataformas y bueno. Tu naturaleza bondadosa podría ser tu perdición algún día, aunque de momento está haciéndome rico. Ahora debería aparecer una animación llamada Sin Rencores. De aquí la amiga Shayla. Oye, espero que aprecies el favor que te hago al dejarte salir. Gracias, colega. ¿Se viene la patola? Sin record, vale. Eso. En realidad, solo estoy haciendo mi trabajo. ¡Ya! Ahora, todo por culo. Eres uno de esos dragones, ¿no? Sí. Soy Spyro. Jamás pensé que vería uno. Ya sabes, los dragones gobernabais en este mundo. Y de repente os fuisteis. Otro reino. ¿No lo sabías? Dicen que fue hace más de mil años, creo. ¿Y se fueron sin más? Sí. Y lo más extraño es que cuando se marcharon, la magia también desapareció del mundo. Dicen que antes había magia hasta debajo de las piedras. Barcos voladores, bosques cantores, piedras de los deseos. Esto parece una película de Narnia. Solo que esto salió como 15 años antes que la película de Narnia. Así que... Entonces ahora, en este mundo que acabamos de desbloquear, que son los Alpes de Sheila, si entramos, hacemos el intercambio y utilizamos a Sheila. No es muy complicado el mundo, porque Sheila al fin y al cabo lo único que hace es saltar más de la cuenta. O sea, tú saltas muy alto, pero luego si vuelves a hacer un segundo salto, cuando tocas el suelo saltas como el doble de alto. O el triple. Yo sigo sin recordar que Sheila tuviera una chaqueta cuando... cuando estaba en el juego original. Bueno, y Bobby, Pete y yo no van a hacer absolutamente nada, porque realmente lo que tenemos que hacer es darnos desbloquear nosotros con ellos. Vale. Os recomiendo ir... mirar todo lo posible. Por si acaso. Este, por ejemplo, este personaje no tiene ataques tipo embestida y... embestida y fuego. Solo tienes la patada esa. Sigue a Bobby y a Pete usando el salto aéreo. Bueno, si te explicaré eso. También tienes un segundo salto en el aire, que es como más chiquitito. Pero puedes hacer esto. Que es saltar justo cuando toque el suelo. Que es bastante más útil. Y esto solo puedes saltarlo si... Solo puedes romperlo si saltas de cabeza, así. Venga. No es muy complicado estos mundos. Al fin y al cabo es un juego que tiene ya bastantes años. No esperéis una complejidad máxima. No. Y me parece que aquí en estos juegos no hay paredes ocultas, así que no empecéis a buscar así como locos. ¿Por qué no? Esto lo único que buscan sus cabras y estas cabras es ir a su casa. Este era el huevo de las tortillas. Y bueno, la idea de estos personajes es que cada cabra quiere volver a su casa. No es nada más. Aquí hay una nube sólida, literal. No sé si la habéis visto. Ah, no, es nieve. Vale, vale. Tiene una cabra tallada en la puerta de su casa. ¿Por qué? La última vez que pasamos junto a este alce, Billy acabó estampado contra una pared. Si no te importa, nos quedaremos aquí mientras le das una... Vale. Creo que no se puede hacer el salto... El salto de altura aquí cuando estás en el agua. Pero bueno. Eh, que me dejo aquí algo. Vale. Me ha hecho daño, eh. Porque tengo el hada... Tengo a Sparta que se ha puesto... No se ha puesto del todo bien esta azulita. ¿Veis? Por si acaso hubieran puesto algún secreto especial. Pero no creo. Tenemos que encontrar un pingüino de esos que hemos estado cargando de nos. Para curarnos. Posiblemente lleve uno por aquí abajo. Venga. Ya estoy escuchando uno, me parece, ¿no? Ah, no. Vamos a intentar romper todo, más que nada. Porque luego las gemas nos harán falta. No recuerdo cuánto costaban las... Cuánto costaban las cosas del estafador al final. Pero en el 2 había un momento en el que casi no pude avanzar en el juego. Porque tenía que recoger un montón de gemas. Porque me pedían cosas como... Yo qué sé. Un millón de gemas. Porque en el 2 había un momento en el que casi no pude avanzar en el juego. Porque en el 2 había un momento en el que casi no pude avanzar en el juego. Aquí cada cabra que rescatas te da un huevo. Y está bailando los pajaritos. Perfecto. Vale. Fue de aquí, hombre. Quiero un pingüinito. Ah, vale. Estas casas son generadores, ¿eh? Hay que tener cuidado. Estos son los generadores. Estos son los pingüinos que quiero. Estos. En cuanto de los cargas ya no vuelven a aparecer más... Más bichos. Voy a recoger todas las gemas. Voy a mirar todas las montañas que podamos pasar. Veis, ya ha pasado una... Ahí ha salido una gema de 10. Que no es de las más normales. Y si tenéis a Sparks, las gemas se recogen bastante más rápido, ¿eh? Vale. Vigilamos la plataforma por si hubiera en el borde alguna... Alguna plataforma oculta, que me lo temo. ¿Y aquí había algo? Más dinero. Una vida. Esto está muy bien. Vale. Esta cámara me parece que es como el alcalde. Y ya este es el que se nos va a... A la aldea. Todos tienen huevos, por alguna razón. Son huevos de dragón, ¿eh? ¡Hasta! ¿Veis? Aquí ya están los huevos que ya hemos conseguido. Si no se controla un personaje o un vehículo, ve al menú de pausa y selecciona controles. No hay muchos vehículos, de todas maneras, para que nos digan esto, ¿eh? Y esto, aunque nos haga aquí el aviso, tenemos aquí más cosas. ¿No hay enemigos por aquí? ¿No hay enemigos por aquí? Vale. Práctica de pisotones, porque nos hemos cagado todas las plataformas, todos esos cofres. Ya me parece raro que no haya absolutamente nada más aquí, ¿eh? ¿No hay nada por aquí arriba? No. Pues nada, pues nos volvemos ya. Esta es una zona muy pequeñita, porque al final acabamos el principio del juego. Hay cuatro mundos en este juego que dependen de lo que ponga ahí, de primavera soleada, por ejemplo. Son estaciones. La siguiente es la no sé qué veraniega, el otoñal. De hecho, en el otoñal me parece que hay un huevo escondido en un lago. Que tienes que dejar que te traiga una gallena. Y esta era la animación que recordaba. También ya. Esta hechicera, al fin y al cabo, no es mala, ¿eh? Es un guepardo, me parece. Pues cuidado con esto. Vuelve cuando hayas terminado el colegio, ¿vale? Dime, me lo parece a mí o está muy mona cuando se enfada. Creo que también es medio guepardo esa hechicera, ¿eh? Vamos a hacer una cosa antes de seguir con la historia. Que si era la zona principal, o sea, la zona esta de la playa. Porque aquí hay un huevo que solo se consigue si esto es bloqueado a Sheila. Y me parece que ya sería el último huevo que hay en esta zona. Como veis, los mapas no son nada complicados. Te puedes saltar a todos si te apetece. ¿Cómo me ha dado? Vamos a buscar una rana. Ahí tenemos una. Vale. No sé si os acordáis que lo dije aquí, que aquí había una puerta. Que solo podemos abrirla si tenemos a Sheila. Que es aquí. Ah, esto es un pequeño relevo y ya está. Me parece que hay dos huevos en esta zona, ¿eh? No estoy seguro. Ah, no, solo hay uno. Vale, gemas. Vale, camino es por ahí. Pero existe la posibilidad de que haya algo oculto aquí. Como esto. No me acuerdo de los mapas, pero... Con el tiempo acabas explorando todo esto. Y es necesario. Venga. Va a tu casa. Estas ranas están posibles si recibes daño. Que puedes recibirlo, o sea... A mí este control con el mando de la play 1. Que no hay joysticks ni nada en este juego. Ahora me siento bastante más cómodo con él. Excepto por la movilidad, que es un pelín rara, pero... Hay algo raro en la movilidad, que es bueno y que es mala. Vale. No me he dejado nada allí. Además la canguro esta que se mueve tan rápido. Se mueve bastante más rápido que Spearow. Es un poquito raro el control, pero bueno. Si vamos por aquí caemos al principio. Así que no nos merece la pena. Vale. Para que haya un salto de altura que nos hace falta. ¿Hay alguno más? No parece que haya ninguna gema oculta y el único escenario grande que hay es este. Vale. Ahí está la chica que tenemos que rescatar. Pero como hay veces que se teletransporta el personaje en cuanto terminas, primero vamos a recoger todo. ¡Ah, bien! Esto no lo recordaba. Tomo, lo has dejado de dragones. Vale, quiero un... Quiero un portal o algo para volver. No tienes. Vale, pues la entrada estaba allí. ¿Aquí me he dejado algo? No sabía que me hubiera dejado un puente aquí. ¿Lo que significa que aquí tiene que haber cosas? Pues aquí ya no hay nada más. Pues nada, nos volvemos. Y creo que ya está completado este mundo. Y nos hemos hecho dos mundos completos ya. En 18 minutos. No nos deja hablar con él. Pero bueno. El camino ya lo tenemos abierto aquí porque ya no somos pasos en escenario, así que podemos hacer el atajo. Si no, me parece que si vas a salir del nivel acabas antes, pero bueno. Nos vamos por aquí y aparcado. Vale, el siguiente mundo ya no lo recuerdo tan bien, ¿eh? Recuerdo que había enemigos que no les podías quemar. O sea, incluso a los pequeños no les podías quemar. Los pequeños tenían como un escudo de fuego. Un escudo de metal contra el fuego. Vale. Este es el que ya no recuerdo, el de los capitanes de las nubes. Este pequeño me costó pasármelo muchísimo. Parece a tontería que sea el segundo nivel. Pero porque tendría cinco años cuando sale este juego. Y... Me daba miedo. O sea, literalmente me daba miedo todo el juego. Yo era un poquito pecer en ese sentido. A ver qué tenemos por aquí. Gemas. No hay nada secreto por aquí. No. Si te casas esas nubes te mueres. ¿Qué te estoy hablando? Estos con el aire a ese no te hacen daño, pero te empujan hacia atrás. Ahora. Y obviamente, ¿quién tiene que ir a rescatar a los...? ¿Quién tiene que ayudarles? Ah, vale. Se mantiene y ha encendido eso. Sí, bueno. Te enseñan a planear. Y por ahí arriba me parece que ese es el final. No estoy seguro. ¿Veis? Esos enemigos tienen un escudo contra el fuego. No te sirve de nada... El quemarles. Hombre, una gemita enamorada. Estos sitios no te dejan girar cuando estás planeando, así que... La armadura de metal que llevan los enemigos los protege de tus llamaradas de dragón. Si mantienes pulsado en vestir, puedes derrotarlos con una embestida. Gracias por el tutorial después de enfrentarme a cinco enemigos ya. Y por alguna razón estos enemigos, o sea, los bichitos pequeños, tienen mariposas dentro, que es lo que se come Sparks. Fuera de siempre. Fuera de siempre. Vamos a intentar limpiar todo lo posible. ¡Qué bonito mona! Torre choncha de pequeñita. Ya hemos pasado las mil gemas, ¿eh? Pero aquí en este reino me parece que había un... Que estaban estafados y te pedían dinero también. ¿Y hay un enemigo ahí arriba o aquí al otro lado? Vale, más gemas. Perfecto. Es que necesitamos recoger todas las gemas posibles. ¿Por qué no me fío un pelo de que de repente te digan, oye, vamos a subir las cosas de precio y todo cueste un huevo? Vale, ya lo hemos encendido. Aquí estaba nuestro amigo el estafador. Vaya, vaya, si es mi dragón favorito. La hechicera me ha encargado que vigiles los fuelles. Sin embargo, podría distraerme y dejar de mirar si estoy con... Bueno, es baratito este. ¡Ay, qué gemas tan bonitas! Muy bien, Spyro, puedes... Y este ya no sé si desaparece o qué. Si te fijas, allí hay un fuelle, me parece, pero no sé llegar a él. Bueno, esto cuando subo es simplemente placas y fuera de aquí. A ver, por favor. Gracias, muérase. Bueno, esto te dicen que puedes hacer un pequeño aleteo al final. Si te quedas corto. Es esto de ir volando y pulsar el triángulo. Pero parece que necesitas un poquito más de altura para hacerlo. Vale, dos enemigos fuera. Gemas. Y esto ya es el final del escenario, ¿eh? Pero por ahí por la izquierda hay un camino más. Ha salido un huevo de ahí, no sé si lo habéis visto. No recuerdo dónde están los secretos de este sitio, ¿eh? Hemos estado usando esto para obstruir el generador de nubes. Huevos de dragón. Me mola porque se la han currado para robar los huevos de dragón, con una bruja, con soldados y demás. Y luego van y te tiran los huevos por cualquier parte. Ahora sí, lo veis. Por aquí por la izquierda hay cosas, pero por la derecha había más, ¿eh? Ah, vale. Este nos lleva a la... A la sala especial, digamos. Vale. Esto lo que te dicen es que quemes a los bichos esos. Pero primero voy a ir a por el ladrón este, que corre un montón. El de la risita de fondo. No corre tanto, pues... Creo. Oh, yo recordaba que corría bastante más. Eh, que te he dado. Vamos, un poquito más. Este tenía un huevo. O sea, este es un ladrón. Recordaba la risita un poquito más cabrona, pero bueno. Vamos a recoger las gemas. Que las gemas de 5 siempre vienen bien. Vale. Esto lo que te piden es ir volando y cargarte a esos. Vale. Voy a repetir. Porque está limitado esto, ¿eh? Ya lo he hecho mal. Voy a hacerlo al revés. Si puedo. Que seas otra. Ah, bueno. No vuelve a reaparecer. Eso está bien. Creía que iban por tiempo. Bien. Soy jodidamente manco. Y queda uno por aquí a la izquierda. Lo puedes hacer en tesoro de mientras te hayo tiempo. ¿Por qué no? Ha caído del campana. ¿Por qué no? ¿Algo más? No. Pues nada. Esta zona ya está hecha totalmente. Únicamente esto es caer y ya. Pero como hay bastantes pantallas más ocultas por aquí. Vamos a intentar hacerlas. Pues si te fijas, hemos recogido cuatro huevos y tenemos cinco. O sea, necesitamos seis. Hay uno oculto y no sabemos dónde está, ¿eh? Si te fijas, por aquí tiene que haber algo. Vale, vale, vale. Esto antes no estaba. Esto es una vida. Es un poquito raro el control ese de tirar el aleteo al final, ¿eh? En este juego. ¿Cuándo viene aquí? Es que veo que me voy a acabar cayendo, pero bueno. ¿Veis? Es que lo veía venir. Pero bueno. Que es una vida. Es la primera vida que pierdo en todo el juego. No pasa nada. De hecho, si vamos volando por aquí... Ah, no, no aparece la... La jarra de nuevo, digo. Lo mismo aparece y la vida es como si no contase. ¿Veis? Allí hay un huevo. No sé si lo habéis visto allí en el repilón. Y por aquí, por el bordecito, subimos, subimos... Y desde aquí tenemos que llegar volando hasta allí, me parece. Sí, porque allí arriba no hay nada. Vale. Además con bastantes gemas, las que hay por aquí. Y hay una... Hay una... Hay un huevo más sí o sí. Que se hace de plantar las semillas solares, pero no sé dónde está ahora mismo. Vamos a investigar todas las zonas posibles. Porque lo mismo hasta el principio que lo mismo hasta el final. Recuerdo que era un sitio de los de entrar en una puerta. Por una puerta. La cabeza en las nubes me han dado el logro ahora. Oh, vale. ¿Puedes ir por aquí? No. Estoy buscando esa puerta secreta, pero no sé dónde está. Tiene que haber una puerta oculta. Que no tiene que estar muy oculta, porque estos juegos no son muy difíciles. Pero vamos. No sé dónde puede estar. A ver, la loca está cantando. Esta puerta yo creo que se tenía que abrir en su momento, ¿eh? ¿Puede ser que hubiera que ir por el bordecito? No. No parece que haya... ¿Qué se puede hacer eso? A ver si va a ser esto. Y soy gilipollas. Y ya está. Espérate un segundo. Vuelve. ¿Quieres mirar una cosa aquí a la izquierda? No. Si era esto lo que recordaba. Bueno, esto es tan sencillo como ir buscando a la semilla esta. Y cuando se quede sin... Cuando se quede quieta la prendes fuego y ya está. Vale. La primera ya ha entrado. Ahora las siguientes somos complicados porque hay que subir escalones. Y las semillas estas las puedes encender con el fuego, las puedes... Prender tú para que vayan corriendo. Vale. La segunda. Y ahora vamos a buscar un pingüino de estos para curarnos. Que seguro que hay pingüinos de aquí al principio. ¿Veis? Aquí hay uno de ellos. Y ahora el camino me parece que es por la izquierda. Que no es muy complicado el camino, eh, también tenedlo en cuenta. Venga. Y ya está. No es para nada complicado. Pero me molaba la animación del antiguo. Que se ponía a pegar saltito y decir, oye, que me quedo. Que me apago, que me apago. Eso sí que es un sol. Toma, quédate la última semilla solar con... ¿Tú ves esto que tengo una pinta de semilla solar? Esto ya da igual si no pulsa porque no va a salir nada. Pero te puedes llevar el dinero si te apetece. Cosa que no voy a hacer porque me da totalmente igual ahora mismo. Con este número de gemas yo creo que ya es suficiente para... Prácticamente todo este mundo. O sea, todo el mundo principal. Vale. Ahora vamos a ir al mundo de lava. Me parece que es. El mundo este del Tiki. Que nos habla un Tiki diciendo, oye, que podemos entrar. Pues ahí. Vale, por aquí no es. Es por el otro lado. Es por aquí. Esta conversación ya la tuvimos en su momento me parece, pero bueno. Me molaba por las mejitas como se quedan ahí. Vamos allá. Al cráter hundido. Al cráter fundido. Fundido. Que es distinto. Vamos a hacer este mundo. Yo creo que vamos a pausar porque ya nos hemos hecho tres... Dos mundos y este va a ser el tercero. Para que en sí tengamos un vídeo más o menos largo, cortito y tal. Y luego nos haremos el... Los dos siguientes mundos que serían... Los dos siguientes mundos, ¿cómo decirlo? Hay dos mundos. Uno de agua. Y el otro no recuerdo. Y ya sería después el jefe. Estos no están igual. Tienen un escudo de fuego. Y el jabalí ese lo mismo tenía que empujarlo para que se chocase contra esto. No estoy seguro, pero bueno. No te intentes chorrar contra ellos porque no vas a conseguir nada. De hecho me parece que os aturdís los dos y ya. Me muere el detalle que se queme la hierba. Vale, no sabía que había aquí un juego. Lo acabo de ver. Ve muchas de las animaciones son las mismas realmente. Esta animación ya la hemos visto en este vídeo. Joder, me ha dado tiempo ni siquiera interactuar. Vale, el jabalí fuera y este fuera. Termoja contra una babosa de estas. Una babosa roja que hay por aquí. En cada mundo las curaciones, digamos, son distintas. Aquí tienen forma de gusano o pocosa. Yo lo había hecho, pero bueno. Lo que no entiendo es porque la libelula Sparks tiene 78 patas. Venga. Ah, pues yo te lo puedes cargar así placándole. Eso no me lo recordaba. Vale, a ver si llega allí. Sí, de sobra. Uy, ¿esta llave? Ah, pues sí hay para el cofre del principio. Vamos a volver en un momento. Que ya que los mundos son cortitos... Que lo mismo después hay un acceso para llegar antes, pero vamos. No recordaba que estuviera hasta llegar allí. Trofeo ha ganado un movimiento clave. Pues no lo sabía. De hecho, esa puerta seguro que se abre y te lleva... En un acceso directo al final del escenario. Vale, vamos a ir por donde he llegado, por donde íbamos. Y esta roca me hace sospechar bastante que haya algo ahí escondido, pero bueno. Vale, hemos ido por la izquierda, ahora vamos a ir por la derecha. Espérate, que aquí hay algo. Aunque sea no gema, me da igual. ¡Upp! Sigo sin entender por qué a los gigantes... Porque a un bicho tan grande te lo puedes cargar de... Un escupitajo de fuego. ¿En serio? El que os plaques y se paren... Vale. Pero es que esos son bichos enormes. ¿Ya me lo he pasado? ¡Upp! Vale, y luego por aquí por la derecha será el extra. ¡Oh! ¿Qué me quemo? No quería hacer eso precisamente, pero bueno. Bueno, he subido al menos. Estamos en verde, me parece que este es el último golpe que podemos recibir. Vamos a ir recto, por si acaso, para no desviarnos. Vale, aquí nos falta un aliado aún. Nota que el sargento verde está participando en una misión importante dentro de una jaula. Mala suerte. Este es otro aliado que tenemos que desbloquear más tarde. Pero ahí tenemos al estafador, que nos desbloquea una zona nueva. No recordaba que estuviera aquí el estafador, pero bueno. Tres centajemas. Siempre estamos alrededor de las mil gemas. No veo ninguna babosa aquí para curarnos. ¿Puede ser el ladrón? Hay el ladrón ahí. Vamos a intentar recuperar gemas, que así de momento... A lo mejor con suerte encontramos una babosa. Pero bueno. El ladrón se ha ido por aquí... Ah, es de estas de correr. Este es un escenario que recoges velocidad corriendo. Lo que pasa es que me parece que me ha dejado el turbo o algo, no sé. A ver, aquí tiene que haber algo. No es normal que... Que vayamos así. ¿Y esto? Encontré un secreto. Es que soy el punto de habilidad, no sé para qué es realmente. Tiene que haber algo aquí escondido. Coloca la cabeza de los ídolos... Nos hemos dejado tres huevos secretos dentro del camino. A ver si nos encontramos después. Pero lo de las cabezas de los ídolos me parece que hay que hacerlo con el sargento. Y veis, aquí por ejemplo, no me da la sensación de que esté corriendo más. De hecho, estas zonas están hechas a posta para ir corriendo. Vale, aquí es mejor no saltar en la rampita esa. Esa va a ser la única manera de conseguir atajos contra este personaje. Que salte él porque lo necesita para hacer sus animaciones. Pero a nosotros no nos hace falta. Vale, un poquito más... Lo pillé. Vale. Esto es lo que necesitaba. Vale, ahora está esto activo. Entonces, si vas corriendo, corres bastante más rápido. El problema, el descontrol. Tienes que hacer todo esto mucho más rápido. Y claro, a veces pierdes el control. Vamos. Joder, le he pillado con la cabeza directo, eh. Vale, tenemos dos más. Y nos falta uno secreto. Que aquí no está. Pues no sé dónde puede estar este. Espérate, ¿me puedo hacer una cosa? Ya que nos han activado la embestida. Allí está el cofre, me parece. Vamos a intentar emplacarlo así. Está complicado, eh. La gema normal y ya está. Bueno, vamos a ir visitando todas estas zonas. Porque lo mismo el secreto está aquí escondido. Porque ya hemos encontrado eso del punto de habilidad. Que no sé para qué sirve. Que aquí había algo. Ponía punto de habilidad. Pero yo no recuerdo que hubiera puntos de habilidad en el Spirit 3 original. Vamos a ir corriendo a ver si hubiéramos algo. No veo ninguna manera de atajar realmente. Sí, podríamos hacer algún salto aquí. Como por ejemplo este. Pero no veo nada más. Pues nada, nos vamos a ir entonces. Voy a investigar el resto de la zona por si acaso. Y a ver si encontramos algún secreto más. Eso es la zona donde está el huevo. Donde está aquí el amigo. Encerrado. ¿Puede ser por aquí? ¡No! Que me quemo. No, este es el acceso al principio. Pues no sé qué cosa más rara. Vamos a investigar una vez más, por si acaso. ¿No será que hubiera algo aquí camino de la cascada? Es que sigo creyendo que aquí va a haber algo, eh. No sé, no veo nada raro. Esto es un volcán, todo muy bien. Pues nada. Ninguno parece que vea escondida. Nos hemos cargado todos los confrecitos y joyas que hemos visto. De hecho, ¿cuánto tenemos? De hecho, ¿cuánto tenemos? Tenemos el 70%. Con la cabeza de los ídolos. Esto de puntos de habilidad, a ver qué es esto. ¿De qué nos sirven los puntos de habilidad? Villa Soledad quema todos los árboles. ¿Pero para qué sirven los puntos de habilidad? Vale, por ahí estaba lo del acceso para ir al principio. A ver si va a haber algo por aquí escondido. No, no parece que haya nada. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya miraré por ahí a ver si encuentro qué hacer ahí, pero vamos. Lo mismo es el secreto que hay que hacerlo con el sargento. Lo que pasa es que hay dos huevos escondidos. Ahora tenemos dos mundos, me parece. Tenemos el del... La zona de las tortugas. Y uno que está aquí arriba que ni siquiera recordaba que estuviera. Este es uno que nos pide 14 huevos. Sin problema porque tenemos 20 y tantos ya. Esto la Costa Caracola. Y aquí nos falta un mundo más que ni siquiera sabía que estaba. La ruta del champiñón. No me he recordado, en serio. Pero nada, lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho un vídeo de unos 50 minutitos. Así que nada. Tenemos aquí lo de la ayuda de Sparks, que aún no podemos hacerlo. Cuando ese cartel desaparezca y esté aquí helada, entonces es cuando podremos hacerlo. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Tenemos un vídeo de unos 50 minutitos, que nos hemos hecho tres mundos. Bueno, dos y medio, porque nos faltan ahí dos huevos, que no sé cómo conseguir ahora mismo. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. No, no. No.